¡Cubo así, Chantilmón! ¡Cubo así, Chantilmón! Si en la Asamblea Legislativa ocurren algunas veces diferentes espectáculos, este martes no fue la acepción. Solo que el escenario no fue en las curules, sino frente a la mirada de los expresidentes del país. Todo comenzó cuando el Comité Costarricense de Solidaridad con la Democracia Cubana decidió abrir un foro en el Salón de Expresidentes de la Asamblea. En ese momento un grupo de unas 60 personas comenzó a manifestarse en contra. ¡A Miami! ¡A Miami! ¡A Miami! ¡A Miami! ¡Se oye! ¡Se siente! ¡Fidel está presente! No es una protesta en sí misma, sino que es un acto de presencia de los ciudadanos costarricenses aquí en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa en virtud de que una asociación privada extranjera de cubanos de Miami han escogido nuestro primer poder de la República en su Salón de Expresidentes para hacer una actividad en donde se incita al odio y a la escortesía a uno de los países invitados a la cumbre, el cual es Cuba, y de lo cual nos parece horrible que en ninguna cumbre que se ha hecho haya ocurrido una situación de esta. ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva Fidel Castro! El foro se suspendió ante los gritos e insultos de quienes apoyan a Fidel Castro en Cuba. La situación se puso tensa y casi todos los que formarían parte del foro se trasladaron a otra parte de la Asamblea. Sin embargo, hubo cuatro personas que se negaron a salir. Uno de ellos fue Orlando Gutiérrez. Cuba ya está esclavizada, pero si nosotros salemos aquí un ápice de terreno, Costa Rica lo va a padecer. Así que aquí estamos porque amamos a Costa Rica. Porque en esta casa de la República de Costa Rica no puede primar el fascismo, no puede primar la jauría humana como está primando aquí. Ante estos bochornosos hechos, los miembros del comité, encabezados por Luis Alberto Monge, convocaron a una conferencia de prensa. Lo que hoy hemos visto es diferente. Son mafias irracionales, contratadas prácticamente, para venir a agredirnos y venir a negarnos el derecho a solidarizarnos con un pueblo esclavizado desde hace 45 años. Que parece que los jefes de esas mafias, que no hablaban, pero que las llevaron ahí, están alegando que son extranjeros. Ellos no saben o no quieren entender que la solidaridad y la libertad son valores que trascienden las fronteras. Mientras el expresidente Luis Alberto Monge calificaba de mafiosos al grupo de protestantes, en el salón de expresidentes, los oficiales de seguridad desalojaban por la fuerza a los cuatro integrantes del foro que se negaron a salir. La única salida al problema fue sacar por la fuerza a los cuatro integrantes del foro. La seguridad interna tomó tal decisión, pues de lo contrario los manifestantes tampoco saldrían de allí. Lamentablemente se rompió el coro hoy y tuvimos que tomar la decisión, porque ya hay que cerrar el salón de expresidentes y todo, de sacar a los señores por la fuerza. Yo creo que eso es lo que ellos en realidad querían, que los sacáramos de esa manera y no como ellos querían salir, ¿verdad? Ellos querían salir así, entonces se tomó la decisión. A raíz de estos incidentes, la bancada liberacionista rompió el coro. Este zafarrancho, que posiblemente será noticia fuera de nuestras fronteras, terminó con esta inesperada invitación a salir. Sin embargo, lo que nunca supieron los protestantes fue que el comité que lucha por la liberación de Cuba siempre se reunió en otra parte de la asamblea. El pueblo tico y el pueblo de Cuba están juntos.